Miércoles 9 de septiembre, señoras y señores, transmitiendo como siempre, con mucho gusto, con mucho cariño a los sobrevivientes de Survivors. Yo soy Bulmaro Ponce y contento el día de hoy con este programa, les presento a mi compañero, el señor Nedo del Arte. ¿Cómo están Marito? Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos sean aquí a los sobrevivientes de UNED Radio. Hoy información, información e invitación de una gran invitada, valga la redundancia, es nuestra querida Raquel que nos va a hablar de un tema muy interesante, ¿no? Así es, Miguelito, vamos a hablar de los videojuegos, eso un poquito más adelante, nada más rápidamente, y le entramos de lleno, señor Nedo del Arte, porque luego no nos da tiempo. Por favor, por favor. Raquel tiene que seguir con un webinar y no sé qué tantas cosas. Pero, oigan, platicarles rápidamente, nos habían pedido también este tema acerca de los perros. Ya ves que ha estado mucho en boga de repente que los perros agresivos y que si la raza esta, el American Pit Bull Terry, es muy asesino con los niños y, bueno, con todo mundo, ¿no? Y eso salió en alusión porque recordarán que el año pasado hubo un perrito, me parece que fue en Guadalajara, Lito, a ver, recuérdame, donde se metieron a robar a su casa. El perro estaba solo, era un Pit Bull y creo que se llamaba Pirata, el perro. Y agarró al ladrón, Lito, y lo deshizo, lo mató, lo mató. Lo querían sacrificar, lo querían sacrificar. Bueno, fue todo un pleito, ¿eh? El caso es que el perro pues salió avante, lo exoneraron, pero el perro estaba defendiendo su territorio. Pero bueno, en alusión a eso, es el tema del día de hoy rápidamente, señor Norte, de los perros potencialmente peligrosos, así están catalogados, razas PPP, perros potencialmente peligrosos, que pues es una catalogación que nos manda aquí la gente de redacción y que pues básicamente se divide en las razas que son, pues, que ya lo traen en la sangre, ¿cómo decirlo? Que ya son agresivos, que atacan, que lo traen en instinto. Muchas veces tú el perro, pues, no lo incitas al odio, no lo incitas a que muerdas, no lo incitas, pero el perro lo trae, el perro lo trae en la sangre. Entonces, es cierto que el comportamiento, pues, de estos perros PPP, no se cataloga por ser grandes, Lito, ¿eh? No es por el tamaño, aguas, porque luego también de repente hay perrillos ahí que, chiquillos que están bastante locos. Hablamos de dominantes, hablamos de una mordida poderosa, los perros que tienen mordida poderosa y, pues, bueno, hay que evitar relacionarse con ellos cuando se lo encuentran en la calle porque son perros que pueden ser bastante tremendos. Vamos a decir rápidamente cuáles son las razas clasificadas como PPP. Esto por un decreto, pues, internacional. Y nos vamos rápidamente con la primera raza, señor Leo del Arte, que es el Rottweiler. El Rottweiler, que dicen que, bueno, es dueño de una poderosa anatomía, es robusto, es grande el perro. El Rottweiler es muy inteligente y, además, tiene un carácter equilibrado. Puede ser un perro reactivo. La característica es que, bueno, no va a presentar rasgos, ¿cómo decirlo?, de un perro que muerda si es que es bien educado a tiempo. Claro. De todos modos, pues, digo, lo trae, lo trae en la sangre. Está el Starfroyshire Bull Terry, señor del Arte. Es un perro muy activo que necesita hacer mucho ejercicio. Se lleva bien con las personas, básicamente, sobre todo con los más pequeños de la casa. Pero lo que sí es que, pues, es un perro que también puede ser bastante agresivo si así lo requiere el perrito, ¿no? El que te decía, el American Pit Bull Terry, señor del Arte, este que es muy famoso por su fuerte mordida, este Pit Bull, pues, tiene un impulso de presa bastante desarrollado, pero eso no lo convierte en un asesino, necesariamente, ni mucho menos bien educado, socializado. Es un perro perfecto, inclusive, para convivir con niños, ¿eh? Estaba ahí la creencia de que aguas con los niños, no se le acerquen. Yo creo que también cualquier perrito, si uno se acerca al territorio del perro, recordemos que son territoriales y el perro va a reaccionar. Está también el Dogo Argentino. Ese, miren, ah, qué chula del perro, Lito. Así era mi perro. Ese es el Pit Bull. Ese es el Pit Bull, sí, 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 que ya están corriosos de nacimiento, ¿no? Ya están fuertes. Está justo el Dogo Argentino. Dogo Argentino, mi chula, Lito, pues, es un perro de casa. Este perro es un gran perro cariñoso que crea unos lazos fuertes con los humanos. Obviamente, con los humanos se considera parte de su familia. Es paciente, es bondadoso. Está también en fila. A ver cuál es, Lito. Fíjate, está bonito ese perro, ¿eh? Es tipo... El Dogo Argentino también es bueno. Bueno, es muy bueno, aparte de todo, también... Es como el Boxer, ¿no? Más o menos, pero es más alto. Más alto, ¿verdad? Más pesado, sí. Y menos chato. Y menos chato, exactamente. Está muy bonito el perro. Me gustó el Dogo Argentino, Lito. Oye, está el fila brasileño. Fila. Fila brasileño. Yo, por lo tanto, no lo había escuchado. Dicen que es un perro encantador con las personas que conoce. Obviamente, no así con los desconocidos. Ahí sí no es tan amigable que digamos. Y, pues, puede ser un perro desconfiado. Mira, es un perro... Pues, es como un labrador, ¿no? No, sí. No tiene tanto pelaje. Su pelo es más corto, ¿no? Está largo. Más cortito, sí. Tiene la oreja larga como tipo para... No sé. Tiene como los cazadores, ¿no? Y las patas sí son poderosas, mira. No, se ve fuerte el perro. Tanto. Claro. Se ve muy fuerte. La cola no la tiene... No sé si se la cortaron ahí en la foto, pero bueno. Y es un poco chato, ¿no? Sí. Está bonito. A ver, este tampoco lo había escuchado, Lito. Tosa, espacio, Inu. Tosa, Inu. Con I latina. Tosa, Inu. Tosa, como de toser. Tosa, espacio, Inu, con I latina. Este Tosa, Inu, fue empleado antiguamente en las peleas de perros en Japón. Es grande, es musculosos, cariñosos, paciente con la familia, pero desconfiado con los desconocidos. Y tanto humanos como perros, pues bueno, obviamente no es un perro muy sociable con quien no conoce, ¿no? Y pues bueno, también es un perro fuerte, Lito. Se ve luego, luego, ¿no? Sí. Se ve alto, se ve fuerte, se ve... ¿Cómo luego luego los perros se ven así como con carácter? Claro. Este es el Tosa brasileiro. Tosa. Oye, y luego está el Akita. Akita, con K, señor del arte. Este perro utilizado antiguamente como un perro de pelea en la, pues allá en la zona igual de Japón. Dicen que es en la zona de Akita, por eso se llama así. El Akita Inu es muy paciente, es seguro de sí mismo, es tranquilo, pero bueno, igual, si es bien educado, etcétera, pues el perro puede ser un perro que se pueda dominar y sin embargo, pues bueno, también tiene su carácter, ¿no? Es un perro dominante, es un perro fuerte. Ese tipo de perros, a mí no me gusta, fíjate, esa raza. No me gusta tanto. A mí tampoco me gusta tanto. Prefiero un pastor alemán. Ah, claro. Este perro también se ve poderoso. Sí, sí, también debe tener fuerza el perrito. Y bueno, fíjate que curiosamente no está el pastor alemán, señor del arte. Debería de. Debería de estar. Debería de también poder. Sí. ¿Cuál es el que sigue? Ya, esas son las razas que están catalogadas como peligrosas. Ok. Esas son las razas. La primera no la vimos. La primera fue el Pitbull Terry americano y después, ah, el Rottweiler. Rottweiler. A ver si lo puedo escribir bien. Rottweiler. Y luego W, Rottweiler. Sí, aquí está. Alemán. Sí, es un perro fuerte también, por supuesto. Es como una mezcla ahí rara entre un Doberman y qué será. Este, pues uno de estos que acabamos de ver son perros muy grandes. El hocico lo tienen, la mandíbula pues muy amplia. Y eso hace que muerdan bastante fuerte, ¿no? Sí. Oye, pero ¿te acuerdas que en algún momento los Rottweiler se pusieron como mucho de moda? Igual que los Doberman. Sí. O sea, hasta hubo película de los Doberman, ¿no? Que asaltaban, ¿no? Era una cosa así. Exactamente. Ahí por los años 80, creo. Pero los Doberman son muy, muy, muy buenos perros, la verdad. A mí la verdad es que me gustan, pero no para tenerlos, nada más para verlos. No sé si a ti te gustan. Mira, vamos a mostrar la diferencia del Rottweiler al Doberman. El Doberman aquí está. El Doberman, bueno, ese está muy bonito. Ese perro está precioso, ¿no? A mí, a mí en lo particular no me gusta. Yo no tendría un Doberman. No, ni yo. Un Rottweiler, sí. Tal vez sí un Rottweiler, sí. No sé por qué, pero me gustan. El tema conmigo es de que me hace falta espacio. Es el tema. Porque un perro tan grande, pues sí necesita espacio. Digo, lo sacas a pasear y todo, pero aún así es un perrotote. Claro. Claro, por supuesto. Sí. Sí, sí me gustan. Sí me gustan. Y pues esto, mira, es que podemos decir, creo que hasta el título está muy así de impacto, ¿no? Las razas de perros más peligrosos. Yo lo hubiera cambiado en vez de más peligrosos o algo así. Potencialmente peligrosos, algo así. Era PPP. PPP, potencialmente peligrosos, sí. Perros potencialmente peligrosos. Perros potencialmente peligrosos. Yo le hubiera puesto perros con gran poderío, ¿no? O sea, que deben de tener cuidado, aquellos que tengan estas razas, de, una, entrenarlos bien. Bueno, dos, darles el amor que necesitan. Y tres, pues obviamente que sean perros de casa. Y no, no, no como hacen muchos que fomentarlos a las peleas de perros. Me ha tocado ver personas que les aventaban los pitbull o toda la raza de bull. Porque sabemos que muchos dicen, es que es un pitbull. O es que es un pitbull. Y no, espérate. Puede ser un pitbull, puede ser un bull Terry, puede ser un bulldog. O sea, todo el tema bull es diferente, ¿no? Entonces, aquí, en este tema, pues, este, cómo les avientan a los perros callejeros, ¿no? O sea, así de, échatelo. Y dice, pues los perros pitbull traen poderío muy canijo, ¿no? Han sido de las razas que han inventado. Pero, también sabemos de la historia que, por ejemplo, el pitbull fue una invención por parte de Estados Unidos, si no me equivoco. Porque debía de tener un perro mucho más poderoso que el pastor alemán, de los alemanes. Sí. Pues bueno, yo sé que lo usaban los ingleses. Y luego ya lo modificaron los americanos, ¿no? Los americanos, exactamente. Es que el inglés es el bull Terry, si no me equivoco. El Yorkshire, el que acabamos de decir, sí, que este es como más alargado. Es muy alargado del hocico. Exacto. Sí. Bueno, pues ahí está. Entonces, pues ya sabes, entre combinaciones genéticas y demás, esto es lo que llega a pasar. Y, bueno, los perros finalmente siguen siendo muy fieles. Tú dices que tenías un pitbull americano, ¿no? Yo tuve, en mi adolescencia tuve uno que estaba bastante loco, pero yo nunca lo usé para pelear ni nada de eso. Era un perro que ya traía la agresividad, la verdad era muy, muy extremadamente agresivo, pero con todos parejo, ¿eh? Los perros y con los humanos. Sí. Exageradamente. Y sí, hicieron relajo sacarlo a pasear, Lito, porque agarraba a los perritos y hasta que los sentía ya muertos, los dejaba. Los soltaba. Tú sabes cómo... Te metían unas broncas que, no, ¿para qué te cuento? Ah, sí te creo, sí te creo. Y no siendo tu culpa, ¿no? O sea, finalmente el instinto del perro. Yo trayéndolo amarrado y todo, con cuidado el perro, ¿eh? O sea, no crees que lo suelta, lo tenía amarrado y todo. Pero ya sabes que no falta el perrito amistoso que llega y empieza... Y el otro nada más, pero sin hacer ruido, ¿eh? Nada más se volteaba y se oía así. Nos agarraba del perro y hasta que no lo sentía flojo, lo soltaba. Entonces, tenía que sacar ya un cuernito de chivo. No, así literal, un cuernito de chivo. Porque con eso lo metía en el hocico para destrabarlo. Es cierto eso de la trabada, ¿eh? Lo metía hasta atrás del hocico, hacía presión. Y a la hora que el perro podía abrir, tenía una fuerza brutal en el hocico. A la hora que podía yo abrir, luego, luego, quitarlo rapidísimo porque si no, el perro volvió otra vez a agarrarlo, ¿eh? Oye, pero también hay que decirle a la gente que muchas veces lo equivocó es de que le quieren pegar al perro para quitar a otro perro y se enoja más. O les han dado toques, les han dado palazos, les han... No suelta al perro, no suelta. Hay una técnica que yo vi apenas en internet, que es muy buena, ¿no? Bueno, entrenadores, precisamente, dicen que no sirve ni meterle un palo ni nada. O sea, ya cada quien sabe. Pero aquí te funcionó lo del cuernito, ¿no? Sí. Pero dicen, lo más es agarrar precisamente al perro de las patas, tal vez, levantarle el trasero. O sea, sí pierde firmeza, o sea, él se destabiliza. Ok. Y afloja un poco, afloja un poco la mandíbula, ¿no? O sea, sí la suelta y ya. La otra, dice, porque a veces se traban, como tú dices, a veces se traban. O sea, sin lastimar al perro, lo que tienen que hacer es o meterle algo, porque la única manera de respiración es a través del hocico. Están haciendo eso. Entonces, lo que pueden hacer es meterle un trapo a manera de que él se vaya asfixiando y obviamente va perdiendo y ya cuando suelta, le sacan el trapo y ya, lo agarran. Esa es una de las maneras que puede ser. O la otra, dice, como a los humanos, la manera de hacerle una llave china en el cuello para que sienta que se asfixia y en ese momento él suelta la mordida y empieza a querer respirar. Ahí sueltan al perro también, el dueño. Bueno, suena muy fácil. Que no lastima. Suena muy fácil todo lo que estás diciendo, Nito, pero créanme que están ahí revolcando y tú te agachas y intentas agarrar a tu perro y al otro y gritos. También no es tan fácil eso de aplícale la chinera y asfixia, ¿no? Sí, no, no, bueno. Era rapidísimo meterle el cuerno porque tienes un cuernito así, chiquito de chivo, que inclusive ya traías un mango, ya traías un mango, y si rápido lo metías, hacías presión y rápido separabas. No había más rápido que eso, ¿eh? Ok. Entonces. Bueno, eso lo dice por el tema de que para que no lastimes a ningún perro, o bueno, ya si el perro que está siendo mordido, pues ya obviamente no lo lastimes más al momento del tangoloteo. Y al perro que está mordiendo, pues obviamente también no lastimarlo, ni balaciarlo, ni pegándole, ni soltándole. Porque hay mucha gente que hasta les han dado toques a los perros. O sea, les han aventado el carro para que suelten. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Desesperación en el momento. Pero entrenen bien a sus perros. Así es, mi querido Lito. Oye, pues me está indicando ya el señor Tomás, a quien ni saludamos siquiera. Ya es hora de meter a Raquel, porque ya nos pasamos hasta tres minutitos, señor León del Arte. Entonces, pues ya déjale. Después de Raquel, tenemos otros temas interesantes. Vamos a platicar. León nos va a platicar del Chile en Hogada. Estamos en plena época de septiembre. Y pues bueno, es mejor que platicar de todo ello, ¿no? Pero estamos ya, señoras y señores, con Raquel. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Igualmente, ¿cómo te está yendo? Muy bien, gracias. ¿A ustedes qué tal? Bien, pues aquí estamos. Bien, Raquel. Seguimos en el encierro y seguiremos a ver hasta cuándo, Dios dice. Así es. Para sacar lo mejor de esto. Exactamente. Oigan, la sección de Raquel, no me preocupo, pero me ocupo, ¿no? Así es. Exactamente. Y vamos a platicar de qué, Raquel, de los videojuegos. Sí, hoy vamos a platicar de esta parte de los videojuegos, porque como bien dicen, cómo hemos estado todo el tiempo en este confinamiento, ¿no? Y entonces resulta que no solo los chavos, no solo los niños, también los adultos, la parte de vincularnos socialmente, de hecho, incluso este tipo de medios informativos y de interacción y de entretenimiento se están volviendo en un tema también social donde nos estamos socializando y vinculando con las demás personas a través de las redes sociales, de los videojuegos. socialmente ya muchos grupos se reúnen para tener sesiones vía Zoom, vía Internet. O sea, todo el tiempo estamos conectados. Entonces, bueno, tiene su parte buenísima donde llegas a tener alcance con gente que no está en tu misma localidad, que no es que te hace una hora de camino para verte. O sea, realmente gente de otros países, gente de otras ciudades, tenemos esa posibilidad de hacerlo. Eso es muy bueno. Tenemos la posibilidad de seguir trabajando, porque también estos medios son muy buenos. Pero bueno, también tiene su parte que no es tan buena y es este abuso, porque no solo es el uso, es el abuso de estos videojuegos y de todo lo que son las redes y todo esto. Y muchos papás están súper desesperados que no saben qué hacer. Y que en realidad les tengo que confesar, es una adicción. Claro. Y no la creemos, porque pues es algo que yo como papá se lo compré a mi hijo. Yo le dije, toma, tu regalo de cumpleaños, ¿no? O tu regalo de Navidad. Claro. Y resulta que yo les, o sea, es como haberle regalado una botella de tequila, ¿no? Ok. ¿Qué te refieres por el problema de la adicción? ¿Cuándo sabemos que ya es una bronca adictiva, Raquel? ¿En qué momento los papás debemos decir, aguas, esto ya no es lo normal? Bueno, pues mira, sí hay mucho, hay mucho tema alrededor de esto, porque gran parte de lo que está sucediendo con todo esto es, ¿qué se considera ser una adicción? Una adicción es cuando nos genera un placer, cuando hay un cambio bioquímico en nuestras células, o sea, las hormonas se activan, hay una reacción cuando yo limito el consumo, o sea, o el uso de esto, y entonces, y hay una necesidad incontrolada, ¿no? O sea, yo lo necesito, ya no es que lo quiero jugar, ya no es que lo quiero hacer, lo necesito en este momento, ¿no? Y entonces todas esas cosas van haciendo que lo vayan necesitando. Entonces, ¿qué de lo que acabo de decir no tiene uno de sus hijos, no? O sea, lo necesitan fuertemente, te avientan el control si están perdiendo, hay una desmedida uso, pero con una necesidad tremenda, juntan todos sus recursos y todos sus ahorros que pueden tener para comprar un control, para comprar un videojuego nuevo, para lo que sea, se enojan tremendamente si les pones un horario, un límite, lo están necesitando cada día más, y es como cuando empiezas con el alcohol, ¿no? Que vas haciendo algo que se llama tolerancia, ¿no? Ahora aguantas mucho más que después, que antes, perdón, y aguantas más, y aguantas más. Entonces, hay veces que pueden estar pegados en la pantalla ocho, diez horas, y nunca es suficiente, ¿no? Claro, claro. ¿Pero qué pasa ahí con los papás? No escucha, perdón. ¿Qué pasa ahí con los papás? Pues mira, sí es un tema importantísimo en relación a poner límites y reglas, ¿no? Es como, es como todo. O sea, empiezas a tener adolescentes que van al antro y tienes que tener también tus limitantes para decir cuántas te puedes tomar, cómo puedes llegar a esta casa. O sea, es también entender que los cerebros de todos los adolescentes, los niños, y inclusive los adultos menores, que son los que empiezan a ser adultos, no están lo suficientemente maduros. ¿Y qué quiere decir? Que al faltar esa madurez, no toman decisiones adecuadamente. Y entonces, y eso es por una cuestión fisiológica, o sea, no podemos hacer nada contra eso, eso es algo que está y así es. Entonces, resulta que los adolescentes de, no sé, 16, 17, 18 años, que se creen que ya realmente pueden hacer y tomar sus propias decisiones en todo, resulta que esta secreción de estas hormonas como la adrenalina y todo esto que me genera esta actividad y esta oxitocina y esta dopamina que me hace la felicidad y todo esto que estoy secretando que me genera un placer tremendo al estar frente a la pantalla, lo están confundiendo con estados de felicidad, de excitación, y entonces se convierte en una necesidad y cada vez lo van necesitando más. Entonces, hay poco control. Entonces, aquí me pueden preguntar, bueno, ¿y qué podemos hacer los papás? Exactamente eso, como limitas cualquier otra de las cosas que puedes limitarles, hay que limitar esto porque a veces no creemos que los videojuegos van a generar una adicción y son sumamente adictivos. ¿Ustedes se han tentado a jugar alguna vez? Sí, yo sí. Bueno, además joven. Y te pregunto, cuando perdiste la primera vez que ibas medio bien, dices, no, 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 a ver, voy a volver a tratar. Y, ¿por qué va un reto, no? Y, no, 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 otra vez y voy a volver a tratar. Y voy a volver a tratar. Y eso es lo que te va haciendo porque te vas haciendo mejor, vas rompiendo el récord, vas rompiendo tus propios récords y tus propias limitantes, vas creando más puntos, vas ganando vidas. O sea, hay muchos elementos que, por supuesto, están súper bien hechos, ¿no? Claro, claro. Van generando una necesidad tremenda. ¿Y cómo solucionar esto, mi querida Raquel? Por ejemplo, ¿qué solución pueden buscar los papás? Porque bien lo mencionabas. O sea, en el tema de que yo he jugado así, así ya algunos ayeres, jugaba en las maquinitas, que era muy común ir por algún mandado y te quedabas en las maquinitas, ahora luego ya iba la mamá y te jalaba la greña y, órale, métete, chamaco, ¿no? Esa era una de las cosas. O en tu casa, en tu casa tenías el Nintendo, exactamente, el Nintendo, hasta en el celular, ¿no? En el celular descargas, ahí lo tienes, no sé, etcétera, lo que tú tengas. Entonces, te puedes quedar horas ahí, yo sí me quedaba horas, hasta a veces no dormía, ¿sabes? Lo que me está pasando, lo mismo que son, ¿cómo se le conoce? Como atracones, una cosa así, atracones de cosas, de videos, de videojuegos, de lo que queramos y que, pues, bueno, con las series estamos haciendo lo mismo, luego te quedas un día entero, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo la de Cobra Kai y la quería acabar todo el día, ¿no? Todo así completo y pues obviamente me ganó el sueño. Pero hay gente que sí se va. Entonces, en este caso, los niños y adolescentes, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo pueden los papás quitarles? Porque si les quitas algo, berrinche, enojo, te odio, no te quiero, ojalá te mueras, papá, ya sabes, ¿no? O sea, porque finalmente son adicciones. Mira, esto entra como parte de la educación. No, o sea, el comprarles un coche tampoco es, ah, pues ya te puedes ir a donde quieras y llegar a la hora que quieras. O sea, todo tiene sus limitantes, ¿no? Por eso que esta plática de hoy se llama uso y abuso, porque no es que lo están usando, normalmente están abusando de él. Como si me dijeras, están abusando de comer chocolates. O sea, hay un límite que tú como padre tienes que poner ante las actitudes que ya están siendo nocivas para su salud en todos los aspectos. En el aspecto de salud física, de salud emocional, de salud nutricional, ¿no? Yo sí veo que mi hijo está alimentándose inadecuadamente o dejando de alimentarse adecuadamente, pues tengo que intervenir como padre y hacer lo que tengo que hacer. Entonces, en este caso de los videojuegos no es la excepción y no porque nosotros se los hayamos regalado, quiere decir que es un juego y que no pasa nada. Y entonces, ¿cómo creen que yo le voy a regalar algo a mi hijo que lo hace, que lo hace de, que lo pone en riesgo, ¿no? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que un videojuego lo va a hacer adicto? Y entonces, y sí, te lo prometo que tengo muchos papás de mis pacientes que me hablan y me dicen, estoy desesperado, no me puedo ya comunicar con mi hijo, se le rompió algo del, del control y está como desquiciado en su cuarto gritando, o sea, y es como esta parte de la abstinencia, ¿no? ¿Qué sucede con la persona que empieza a dejar de tomar? Pasa por este periodo de abstinencia, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este momento? Limitar el tiempo frente a la pantalla, en algún momento, yo cuando mis hijos eran chicos, era dos horas todo el fin de semana, lo podían ellos administrar como quisieran, ¿no? De viernes a domingo eran dos horas en total, pero bueno, con el confinamiento y que no están saliendo y que no tienen estas relaciones sociales y todo esto, igual que antes, bueno, puedes hacer una hora diaria, pues el tiempo lo determina cada uno, pero ahora, fíjense también, nos hemos pasado todo el tiempo diciendo, y lo hablábamos la vez pasada, no te conectes, no te conectes y ahora conéctate, 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 pero no a los videojuegos, pero quita esto, o sea, como, a ver, no entiendo el mensaje, no está siendo claro, ¿me conecto o no? Ah, para la escuela sí, pero para lo que a mí me gusta no, entonces, tiene que haber ahí una negociación, es bien importante que los papás sientan, que tienen el poder sobre sus hijos independientemente de cuál sea la edad, ellos dependen de nosotros, y si nosotros les dejamos decisiones importantes en sus manos, estamos dándoles una gran responsabilidad que no saben tomar por la edad que tienen, entonces la toman de manera inmadura, entonces pueden hacerse daño, pueden lastimarse, pueden hacer cosas que no deben hacer, entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, y la manera en la que les estamos dando a los hijos el mensaje de qué es lo que queremos, porque muchas veces yo sí he usado la frase de el día que te odie, te voy a dejar que hagas eso, ¿no? O sea, porque te amo demasiado, te doy este límite, ¿no? Entonces, es como poderlos seguir orientando en lo que ellos también necesitan y poderlos seguir ayudando y darles una línea sobre la que tienen que estar. No es quitárselos al 100%, pero ojo, hacen apuestas, apuestan dinero, apuestan a la hermana, apuestan una salida, apuestan una cerveza, o sea, entonces ya va escalando, ¿me entienden? La verdad es que hay que tener cuidado, porque no estamos hablando de algo que es, ahí está jugando y se duerme tarde. No es nada más se duerme tarde, es todo un paquete completo que implica todo eso. Oye, Raquel, ¿y qué pasa? Después, bueno, detectamos de alguna manera que nuestros hijos están ya bien metidos, ya son adictos, y luego, ¿cuál es el paso? ¿Cómo hacemos? Porque como cualquier adicción, me imagino que requiere ser tratada profesionalmente. Sí, mira, inicialmente hay que intentar con estos límites, con esta estructura, con estas reglas, pero el hijo que no te está aceptando hoy una regla en relación al abuso del videojuego, el problema no se detectó ahorita, o sea, realmente esto es algo que se viene jalando con tiempo. Entonces, si cualquiera de la gente que nos está escuchando tiene la posibilidad de poner un límite entre más chicos sean nuestros hijos, evidentemente es más fácil. Los argumentos son menos, la sumisión es mucho menor, o sea, más bien es mayor la sumisión, entonces, te aceptan más fácil las reglas, ¿no? Cuando ya son muy grandes y tú tienes que, por primera vez, ponerte a poner reglas, pues sí está complicado, es un problema de raíz, nunca te lo has hecho antes, te lo has pasado así como, ay, bueno, no vi que llegó borracho, bueno, no vi que llegó tarde, bueno, no vi que me mandaron un reporte de la escuela, con tal de no enfrentar esta situación. Y yo creo que la semana que entra, un tema muy importante va a ser esta parte de qué manera podemos poner los padres, los límites, la estructura, cómo controlamos los berrinches, y no solamente los niños hacen berrinches, es una situación de los adolescentes, es tremendo parar un problema adolescente cuando ya se desató y cuando le dices, a ver, no puedes hacer esto, a ver, espérame, o sea, ¿por qué vienes hoy a decirme esto cuando ya tengo 16 años, o sea, porque hoy se te ocurre ponerme un límite? Entonces, entre más grandes es mucho más complicado, pero, y, como dicen, si este tema no se pudo ver con anticipación, pues hay que pedir ayuda, sabemos muchos terapeutas y mucha gente de la salud que estamos trabajando de manera remota, o sea, estamos trabajando en línea para poder también generar esta situación de poder ayudar a la gente sin que sea de manera presencial, nos ahorramos los tráficos, nos ahorramos muchas cosas, pero sí es muy importante pedir ayuda porque verdaderamente es algo que puede traer un verdadero problema en la salud de nuestros hijos, ¿no? Yo creo que ahorita vamos a ver en tu voz. Sí, perdón, es que ahorita me vino a la mente una cuestión que muchos papás siguen y que es, por ejemplo, bueno, si no me haces caso, te castigo, te voy a castigar o te reprendo o te doy unas nalgadas o te pego, o sea, ya cuando son muy adolescentes obviamente va a haber ahí un conflicto mayor, pero cuando son chicos todavía un poco más jóvenes, más niños, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué le dices a esa gente que actúa de una manera impulsiva con golpes y otra que también actúan de una manera reprensiva? O sea, te voy a castigar. Si no me haces caso, olvídate un mes de esto que te encanta, ¿no? Olvídate esto, o sea, ¿funciona? ¿no funciona? Sabemos que tendríamos que ir con alguien profesional, pero habrá muchos que digan, yo no voy a ir con profesionales, yo educo a mis hijos porque así son y porque yo, así me educaron a mí. Mira, creo que no voy a ahondar mucho en esto porque justo de esto vamos a hablar la próxima semana, pero sí quiero aclarar este punto, Leo, porque veo que es muy importante. Como tú te comportas con tus hijos, ellos se van a comportar. O sea, ¿a qué me refiero? Si tú manejas los problemas con agresión, con gritos, con lastimándolos, con haciéndolos sentir mal, ¿cómo te pueden responder ellos? Hay una frase que me encanta que dice, no importa si tus hijos no te escuchan, pero te están mirando. Entonces, eres el ejemplo. ¿Cómo puedes pretender que tus hijos se comporten diferente de lo que tú te has comportado todo el tiempo? Y la manera en la que tú resuelves las cosas es a golpes, es a gritos, es a insultos. O sea, ¿cómo se pueden comportar ellos diferente? Pero regresando un poco a este tema, la manera de abordarlo, digamos, la peor manera de abordarlo va a ser a través de someterlos, ¿no? Porque eso es sometimiento, o sea, los van a arrinconar y aquí con el hacha, ¿no? Realmente yo les quiero decir que gran parte de este problema es que no lo tomamos a tiempo. Pero entonces muchos papás me dicen, bueno, entonces ya, ¿qué hago? Si ya es un problema en mi casa, ¿no? Hay que abordarlo con mucha estructura, con muchos límites y con... Realmente va a pasar ahorita es que como se les salió de las manos, ¿qué va a pasar? Que van a querer hacer lo que dices. Ah, ¿no me haces caso? Pues a trancasos, a golpes, a gritos, ¿no? Y no es la manera, no es la manera, porque ¿qué va a pasar? Si tú fueras el hijo y yo te trato así y tú quieres seguir jugando, ¿qué vas a hacer? Lo vas a hacer escondidas, te vas a meter abajo de las cobijas, te vas a querer acostar temprano para poder tener tu videojuego escondido abajo de tu sábana, vas a inventar que te fuiste a casa del primo o a casa del amigo a hacer un trabajo de la escuela, de no sé cuál, y te fuiste a jugar videojuegos y vamos a tener menos control, ¿no? Vamos a generar una situación mucho mayor, desbordada, mucho más que controlada, ¿me explico? Y lo peor que podemos hacer es en estas edades generar una discrepancia en la comunicación con nuestros hijos, porque realmente lo que tienen que sentir es que lo estamos haciendo por su bien y porque esto sí genera una adicción. Oye, Raquel, yo te quería preguntar ahorita que decías de esta herramienta, pues, esta inmediatez de conectarte y de poder dar terapia, habrá mucha gente que diga, oye, pues es que si de por sí era difícil que alguien tomase el primer paso de ir a terapia, ahora con esto del Zoom o por WhatsApp o por lo que sea, habrá gente que se pregunte si funciona, si es igual de efectivo como hacerlo presencialmente. Mira, yo ahorita no estoy viendo ningún paciente de manera presencial. Todos mis pacientes están siendo de manera virtual y los resultados están siendo muy buenos. Como volvemos a lo mismo, ¿qué hay de pros y contras? Pues dentro de los contras es que se hace ligeramente menos personal, pero a su vez eso tiene algo a favor, que te da la libertad de, bueno, igual no me conoce de cara, o sea, no me ha tocado, ¿no? Me da la libertad de poder hablar más cosas. Puedo llegar y puedo tener el alcance con el terapeuta que yo quiera y no con el que me queda cerca. Puedo tener la opción de la variedad posible en el costo que yo puedo pagar. Puedo hacerlo, puedo tener mi terapia de pareja yo en mi casa y mi esposo en su oficina. O sea, hay muchos pros y muchos contras, ¿no? Como todo, pero en estos momentos y yo creo que esa es mi filosofía de vida, no importa en dónde estés y lo que te esté pasando, tienes que sacar el mejor provecho de las cosas y tienes que enfrentar la situación como es y como viene. Entonces, qué mejor manera que ser resiliente, ¿no? Es la resiliencia, salir adelante en la situación en la que estés. Agachar la cabeza, no nos vamos a voltear para decir no, no hay ningún problema. Hay que enfrentarlo. Entre más rápido lo hagamos, más rápido nos movemos. Porque lo importante no es intentar creer que ese problema no está. Ese es un error tremendo. El problema está. Lo importante es moverte. Si no te mueves, sigue excavando hacia adentro, ¿no? Como el pozo. Sigue excavando hacia adentro, hacia adentro. Y cuando ya volteas el tramo que tienes que subir para salir de ahí es tremendo. Entonces, lo que se hace en terapia es eso. Se modifica el pensamiento para modificar la sensación y para modificar la forma de vivir. No para olvidarla y decir nunca estuvo, no existe, no pasó. Ok. Sino con lo que tengo hoy, cómo soy mejor. Papás que todavía están en tiempo, papás que tienen niños chiquitos, que tienen a los hijos, no sé, de 5 o 6 años y que están por dar ese paso a lo mejor de comprarles un videojuego, ¿cuál es la regla para hacerlo? Yo te diría, Maro, que todos están a tiempo. O sea, no se queden hoy con la idea que, ay, es que ya está grande y ya no tengo nada que hacer. No, no, no. Siempre estamos a tiempo y siempre es el momento para hacerlo. La peor forma de enfrentar un problema es tirándole la toalla y decir, bueno, ya, ¿qué hago? Ya ni modo, ya me ganó. No, esa es la peor forma de enfrentar un problema y hay que darles alternativas. Hay que darles alternativas. ¿Cuáles son las alternativas para una mejor forma de vivir? Es meditar, hacer ejercicio, tener una clase de arte, hacer una clase de baile, o sea, dependiendo de los gustos del chavo. Oye, Raquel, Raquel, pero perdón que te interrumpa. ¿Qué pasa con un adolescente o adulto, inclusive, un hijo adulto, no sé, de ya de 18, 20 años, que como tú decías, ya te contesta los argumentos, a lo mejor está pasando terrible ahorita lo del encierro y no sé, a lo mejor está en depresión, yo no soy psicólogo, no sé, pero ¿qué pasa cuando no puedes dialogar con ellos? Como tú bien dices, ¿quién tiene que tomar la terapia? ¿El papá y el hijo? o, digo, yo creo que por separado al principio, Mira, yo tengo una teoría, mi teoría es que una vez que nos modificamos, hay tres maneras de modificar la conducta del hijo o del adolescente, ¿sí? El niño o del adolescente. Una, es modificando el ambiente. Modifico todas las situaciones que hay alrededor. Por ejemplo, cuando son chicos. ¿Dijiste el ambiente? Sí, el ambiente, ¿no? Las situaciones, lo que hay en la casa, la manera en la que nos sentamos a comer, la manera, o sea, cambio, cambio el orden de las cosas, modifico, modifico la estructura. una vez que logro modificar esto, me modifico yo como adulto. ¿Qué quiere decir me modifico? Cuando tú haces ciertas conductas, en lugar de me voy al bate béisbol para rompertelo en la cabeza, me voy al diálogo, me voy a ver qué es lo que me estás tratando de decir, te escucho, genero estas formas de comunicarnos. Una vez que yo tengo eso, la tercera sería modificar al chavo. ¿Y saben cuándo llego a modificarlo? ¿Cuándo? Nunca. Nunca, porque si yo ya modifiqué el ambiente, me modifiqué yo, él se modifica inmediatamente porque hay que llegar a trabajar directamente con él. Entonces, sí me ha pasado que tengo papás, pacientes, que son padres de familia, que trabajo con ellos, trabajo con la pareja, trabajo con la manera en la de que se hay que establecer los límites, establecer las reglas, generar un orden, y no tengo que volver a trabajar con ellos porque el problema inicial era, es que mi hijo se porta fatal, no sigue instrucciones, no sé qué, pasan tres, cuatro sesiones con los papás y de repente, sin que yo les diga, ¿cómo va tu hijo? Y me dicen, sí es cierto, ¿verdad? Yo vine aquí por mi hijo. Se está portando perfecto. Ya ni tocamos el tema del hijo en la... una modificación importante de los padres. Entonces, cuando tú como hijo lo que te da mucho es la frustración de no poder hablar con tus padres que no te están entendiendo. Entonces, muchas veces esto de los videojuegos, ¿qué es? Es meterte, ¿no? Y escudar muchas veces estas, estos enfrentamientos. Y a veces te escudas en eso, así como con la droga y el alcohol. Por eso les digo que es muy similar, ¿no? Porque muchas veces ocupas estos espacios y estos momentos también como para olvidar otros rollos que estás cargando emocionales en casa. Ok. Oye, pues está padrísimo y está bastante interesante, Raquel. Antes de que, digo, aunque de todos modos la gente ya te conoce, pero es importante recordarles tus redes sociales, ¿cómo te encuentran? Mire, estoy como Raquel, Kaplan, así Kaplan con K, Raquel Kaplan. En todas mis redes sociales estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en mi canal de YouTube y tengo mi página web que es www.raquelkaplan.com. Y bueno, también mi correo electrónico es raquel.caplan1111.com. Y bueno, cualquier duda, cualquier cosa que se pueda generar, estoy siempre dispuesta a contestarles cualquiera de sus dudas. Es muy importante no dejar que estas cosas pasen porque pareciera que no son importantes y están generando mucho problema en los niños, en los chavos, en los adolescentes y siempre es el momento perfecto para poder trabajar en ellas, ¿no? Ok. Perfectamente, bien. ¿Y tú alguna otra duda que tengas? No, bueno, ya con todo eso que nos mencionó nuestra querida Raquel, pues bueno, comuníquense con ella, todos aquellos que tengan un problema de esta índole, que les va a beneficiar bastante, ¿no? acercarse a un profesional o a alguien que les pueda dar una manera de cómo guiarse de la manera más correcta y que tengan buenos asesores, eso está muy, muy bien. Gracias Raquel, de verdad, siempre muy interesantes estos temas y la próxima semana tenemos otro tema interesantísimo también que no lo quisimos tocar hoy, me estaba adelantando yo un poco, pero ya dijo Raquel que la próxima semana vamos a hablar sobre este tema de lo que es este, cuando el berrinche cuando no te hacen caso qué hacer, ¿no? ¿Cómo se puede decir la rebeldía juvenil o la rebeldía infantil pudiese ser? Sí, pues mira, es mucho el trabajo de cómo establecer límites y estructura y orden y evitar los berrinches y evitar todos estos momentos tan difíciles que se pueden generar en familia, no importa la edad, no importa la edad, pero es bien importante saber cómo establecerlos y cuando nos vemos atorados en una situación y que vemos a nuestro hijo mal, ojo, no es esa situación nada más, sino algo le está detonando para que nos esté generando este gran problema, entonces hay que atacarlo de raíz, el problema de raíz principal es la falta de establecimiento de reglas, de orden, de estructura, entonces a veces le echamos la culpa al hijo y es, a ver, y yo, ¿qué me toca a mí como padre? ¿qué no estoy haciendo? ¿qué me faltó hacer? ¿no? y entonces en esto de los videojuegos no hacer caso omiso, o sea, sí enfrentarlo, no creer que es algo pasajero, de verdad hacer algo, porque una vez que termina la pandemia, vamos a seguir con estos hábitos, y entonces sacar a nuestros hijos de la casa va a ser bien complicado, y cuando salen, ¿a qué salen? a buscar otro tipo de maneras de encontrar la misma adrenalina y la misma emoción con ciertas cosas, y entonces se van a encontrar con que hay elementos externos que los hacen sentir eso, ¿no? Ok, por supuesto. Pues bueno, ahí está mi hijo Amarito. Muy bien, pues Raquel, muchas gracias como siempre por tu tiempo. Tienes ahorita igual un Zoom, un webinar, eso es para la gente en general, ¿o no? Para todo mundo que quiera entrar a escucharlo, hoy voy a hablar de las emociones, que las tenemos a flor de piel, como todo el pequeño problema se hace un gran problema, la pequeña tristeza se hace depresión, la pequeña, el pequeño nervio se hace ansiedad, o sea, estamos... Eso es como el típico ¿qué de qué? Pues ¿qué me ves? Pues así, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Así de, ¿qué? ¿qué de qué? ¿no? O sea, ¿qué dijiste? Nada más te pregunté qué dijiste, ¿no? Pero sí, es justo, justo eso y la verdad es que sí, estamos, gran parte de todo esto es esta incertidumbre y bueno, nosotros como adultos intentamos canalizarlo de diferentes maneras y los chavos lo encontraron fácil en los videojuegos, en las redes sociales, en el uso de internet y ya se hizo abuso, ¿no? entonces verdaderamente hay que saber qué hacer y hay que saber que te puedes acercar a un profesional cuando estás viendo perdón. Hombre, hasta con música, claro. Ya va a empezar la otra. Esto alarma, esto alarma. Sí, es mi alarma. Bueno, listo. Raquel, muchas gracias y nos vemos la semana que entra. Sí, va a ser un gusto. Gracias a todos, me despido y bueno, acuérdense que no me ocupo, más bien, no me preocupo, me ocupo porque si me preocupo y me quedo pasivamente preocupado, no me va a dar tiempo de ocuparme cuando me quedo preocupado. Muy bien, nos vamos a... Muy bien, Raquel, gracias. Gracias, Raquel Caplan. Saludos. Estamos en contacto, que tengas bonito día. Muy bien. Igualmente. Gracias, bye. Pues ahí está, mi querido Lito, estos temas interesantes que nos trae Raquel y vamos a apurarnos, hermano, porque también nosotros ya no tardes para darme la alarma. Cinco minutos. Tenemos ahorita igual otro evento, pero rápidamente, señor del arte, nos quedamos con el tema de los chiles en Nogada, hermano, platícame. ¿Te gustan los chiles? ¿Por qué es típico de esta época? Pues mira, en realidad creo que dentro de la gastronomía mexicana siempre el chile es base, ¿no? Es básico, lo que saca aquí enchiladas rojas, enchiladas verdes, tacos, salsa, etcétera, mole. Y pues bueno, no podía faltar el chile en Nogada, que es uno de los platillos más esperados del año y más en esta época para nosotros como mexicanos. Claro. Porque pues estamos en épocas de septiembre, épocas de fecha de independencia, algo que es algo memorable y que bueno, festejamos con mucho ánimo siempre cada 15 y 16, ¿no? Así es que pues bueno, las fiestas patrias son para nosotros el momento perfecto para festejar con la familia y qué mejor que sacar este platillo que son los chiles en Nogada. Así, el rey de septiembre, muchos así lo conocen en este platillo, en algunos lugares los hacen especialmente deliciosos, en otros no tanto, es también dependiendo del sazón de cada una de las personas que están detrás de este platillo. Pero pues, ¿qué son los chiles en Nogada, mi querido Marito? Pues bueno, nada más te voy a comentar que es uno de los platillos típicos de la gastronomía del estado de Puebla y ha sido llamado el platillo mexicano por excelencia, así y no solamente en México, sino en varias partes del mundo. Aquellos que en estas competencias que hacen a nivel mundial de gastronomía, pues el chile en Nogada ha ganado competencias mundiales. Asimismo, ¿cuándo se comen los chiles en Nogada? Pues bueno, ya lo mencionamos, originalmente la temporada de chiles en Nogada comienza desde el 28 de agosto, día de San Agustín. Sin embargo, en los últimos años se ha adelantado el arranque oficial en todo el estado en las últimas semanas de julio, así es como lo están mencionando, pero pues tú lo puedes tener, chile poblano, ahí lo pones, haces tu carnita, muchos lo rellenan de ahí a citrón, carnita, semilla, etcétera, queda muy rico y pues la Nogada que es lo que le da la diferencia de cualquier otro chile. ¿Y cómo surgió? Bueno, la granada que le pones al final, que finalmente tiene los colores patrios, que es el blanco, el verde y el rojo de nuestra bandera y bueno, ¿cómo surgió la tradición de preparar y comer chiles en Nogada? Porque muchos dirán, ah, bueno, sí, ¿y luego de dónde nace? Bueno, la versión más popular cuenta que fueron inventados por las monjas del convento de Santa Mónica en Puebla. la, ah, bueno, al enterarse de que Agustín de Iturbide iba a celebrar su santo el 28 de agosto en esta ciudad, después de haber acortado la independencia de México al firmar los tratados de Córdoba en la ciudad de Córdoba. Entonces, de ahí sale, de ahí surge esta tradición de los chiles en Nogada y pues bueno, los ingredientes, no sé si los quieras que te los diga o ya ustedes los investigan, pero es básicamente el chile, el chile poblano, ¿no? Que es tal cual, nueces de Castilla, peladas, almendras, queso de cabra, leche, crema natural, crema ligera, azúcar, canela en polvo, quere seco, sal al gusto y bueno, hay muchos que le ponen otro tipo de cosas. Ya también la modificación de los chiles en Nogadas que te brindan tanto en un restaurante como en otro o un chef a otro, pues ya dependiendo del sazón y de lo que vayan reinventando a este chile. A mí en lo particular sí me gustan, no sé si a ti te gustan. Sí, digo, no son de mis favoritos, así que es que bárbaro, ya sí me los como, sí me gustan, sí me agradan. Hay lugares, como tú dices, Lito, que los hacen extraordinariamente buenos y que bueno, pues si te los devoras, no baratos, ¿eh? No sé por qué se ha dado esto de que los restaurantes lo vendan caros. Digo, entiendo que... El chile te vale como 150, ¿no? 200 pesos. Eso está barato, mi hermano, hay lugares hasta más caros. Sí, sí, sí. ¿Cuánto te ha costado? No, pues hay lugares, en restaurantes donde vendan 300, 350 en Chile. Ah, bueno, sí. Ahí por donde tú vives, hay un lugar que siempre da, ahí dice chiles en hogada, ¿no? Creo que los hacen por temporada también, pero cada chile sí está como en 200, 210 pesos, dependiendo también del tamaño, ¿no? Yo creo que lo mejor es hacerlos en casa, ¿eh? No es tanta bronca hacerlos en casa. Mientras si a YouTube vea cuáles son los ingredientes, como decía Leo, yo creo que el éxito está precisamente en la nogada, que es esta salsita que va con crema y que va con nuez y que es la que le da el sabor y bastante, bastante rico, ¿no? Pero sí, muy, un platillo, pues muy alusivo a nuestra época de ahora, de septiembre, señor del arte, nuestras fiestas patrias y pues no puede faltar con muchas otras cosas, ¿no? A ver si platicamos mañana o el viernes, inclusive, de los platillos típicos mexicanos, ¿no? En estas épocas, por supuesto, que no solamente es el chile, está el pozole, están las chalupitas, hay un montón de cosas extraordinarias que podemos comer en esta época, señor del arte, y que, ay, ya se me antojó, ¿eh? Ah, bueno, la verdad es que hasta los mismos taquitos, ¿no? Los mismos taquitos, a mí se me antojan los tacos de suadero, tripa, espadas, ¿por qué no pastor? Tostaditas de tinga pata, charpata, picadillo, también, ¿por qué no? Para dar el grito, ¿no? Podría ser. Pero bueno, ahí está mi coca, ahí tú, ya vámonos, porque se nos acaba el tiempo. Vámonos, señor del arte, se nos gastó, señoras y señores, hoy se andamos con el tiempo encima, pero mañana regresamos, mañana nos toca con Katy Lubiano. Así es, así es, mañana con Katy, no se pierdan, Jueves de Milagros, los sobrevivientes, tengan excelente día, tarde, noche, madrugada, dependiendo la hora en que estén viendo este programa. Nos vemos, buena tarde, adiós. Buenas noches, buena madrugada, adiós. Adiós. ¡Gracias!